La Galería Tate Modern de la ciudad de Londres albergará la primera gran exposición en Reino Unido de la obra escultórica del artista estadounidense Alexander Calder, del 11 de noviembre al 3 de abril de 2016. Alexander Calder, la realización de la escultura, reúne cerca de 100 obras del autor, ofreciendo por primera vez a los visitantes británicos una gama completa de sus experimentos pioneros en la escultura. La exposición muestra sus esculturas móviles más importantes, las cuales poseen un intrincado balance para alcanzar el equilibrio en movimiento. Entre los artistas de su época, las pinturas abstractas del neerlandés Piet Mondrian fueron una influencia fundamental para los experimentos posteriores de Calder sobre formas abstractas. Él quería hacer que las pinturas se movieran de alguna manera, liberarlas de la pared, y estaba muy inspirado en Mondrian. Se apartó de hacer esculturas figurativas de alambre que puedes ver justo al comienzo de la exposición y comenzó a experimentar con sus intentos de hacer que se movieran las formas abstractas, tratando de hacer escultura en movimiento. Las once salas de la exposición trazan la evolución de las distintas innovaciones de Calder, que con el tiempo cambiaron los principios de la escultura tradicional. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.